¿Cómo afecta a los procesos de movilidad humana? Varios récords de temperatura se han roto en las últimas semanas en un proceso derivado de los impactos crecientes del cambio climático. ¿Cómo afecta esto a los procesos de movilidad humana? En primer lugar, el fenómeno del niño y el aumento de la temperatura de los océanos se relacionan con eventos extremos de lluvia e inundaciones que pueden provocar desplazamientos. Este fue el caso, por ejemplo, en Perú en el 2017 y podría reproducirse en otros países. En segundo lugar, el aumento de las temperaturas afecta seriamente la agricultura de subsistencia. Los escenarios de cambio climático vaticinan una pérdida de rendimientos agrícolas que pueden hacer que las personas tengan que dejar sus comunidades en búsqueda de otras fuentes de ingreso y alimentación. Finalmente, se han registrado impactos crecientes del calor en las personas en movilidad, por ejemplo, en la frontera entre México y Estados Unidos. Además, el calor afecta el bienestar de poblaciones migrantes que trabajan en la agricultura con limitadas oportunidades de sobrellevar las altas temperaturas. Es necesario abordar el impacto de estas situaciones en los procesos de movilidad, con énfasis en la adaptación a estas nuevas condiciones en zonas de origen, tránsito y destino de las personas migrantes. Les esperamos en nuestro próximo Minuto sobre Migración con la OIM.